No habían avisado ayer que había una conferencia, pero eso fue variando, porque la conferencia después sumaba a Luciano Agüet y José María Uljuvacil. Cuando ya hay dos, incluso después se dijo que venía Juan Tagle, cuando ya hay tres, hay algo importante que comunicar. Y claro, era que Luciano Agüet definitivamente no continúa así como el Chapa en la Universidad Católica. Lo dijo de esta manera Luli. Decidimos y decidí, por mi parte, comunicarle al club que voy a llegar hasta el fin de temporada y que estos van a ser mis dos últimos partidos. Y bueno, decidimos anunciarlo hoy. La verdad que es un momento muy duro, muy difícil para mí. Cuando llegué en 2017, dije que me hubiese gustado no pasar con el club desapercibido y dejar una huella. Creo que a lo largo de todos estos años lo hemos logrado con todos los compañeros, con todos los técnicos que han pasado. La verdad es que un emocionado Luciano Agüet. Estaba su esposa, estaba su hija Charito, que tiene dos años, y que en un momento le grita, cuando vio al papá emocionado, le grita, ¡bien papi! le dice. Bueno, más emocionado Luciano Agüet. Estaba también Fernando Sanpedri, Nicolás Peranich, Matías Vituro, Raimundo Rebolleo, entre otros varios de sus compañeros, la bandita de Agüet, como dijeron acá, para acompañarlo en su despedida. Sí, mira, fíjate que la información es bastante fedigna al respecto. Ya vamos a escuchar a José María Buljo así, porque, ¿cuáles son los motivos? Son personales, básicamente. Es una decisión que toma él, porque el deseo incluso era sentarse a conversar, en parte de Cruzados, y tener la posibilidad de extender el contrato por una temporada más, al menos. Entonces, cuando le preguntamos a José María Aljugasiste, bueno, esta fue la alocución de parte del director deportivo de Cruzados. Formó parte de estos cinco años y medio, ganó cuatro títulos nacionales con el equipo, tres Supercopas, participó de la época tal vez más ganadora de la historia del club. Como dijo él recién, dejar una huella, bueno, vaya que dejó una huella en este club. Por eso para mí es un orgullo, y a veces no es fácil cerrar estos ciclos, como se está cerrando hoy. A veces uno, sin querer, se terminan a lo mejor empaneando por uno u otro motivo. Pero bueno, la verdad que hoy con Luciano podemos cerrar un ciclo. Puedo decir que hemos tenido nuestras discusiones fuertes. Puedo decir que después de esas discusiones hemos seguido tratándonos de manera frontal. Creo que eso me emociona un poco porque creo que eso es lo que se valora en este trabajo. Tiene de su carácter a web, lo reconoce él y también quienes han trabajado. Entonces, en ese contexto, uno bien cada vez hace la pregunta, bueno, pero ¿es un retiro de Católica, así como el Chapa, o está la posibilidad de seguir en otra liga? La respuesta de Luciano fue la que vamos a repasar a continuación. Jugar voy a seguir jugando, obviamente, pero no tengo decidido el futuro profesional hacia dónde. Lo que sí tenía en claro era que le quería, se lo quería manifestar, por eso Tati y a Juan, que fueron los primeros que me han abierto la puerta del club. Que lo sepan ellos primero que nadie, más allá de mi familia. Porque me parece que era lo correcto, ayer le he recordado un poco al platico hace varios años atrás, porque le dije que cuando sea la despedida me gustaría así, de un lado o del otro, mirarnos la cara, dando la mano y creer en el peso de las palabras. Y que esas palabras vayan acompañadas con actos. Me parece que en este caso lo hemos hecho así. Sí, y qué bueno que en el momento del adiós no se abre solamente de lo bueno, ¿no? Que es lo que habitualmente ocurre, sino también que se reconozca que es un jugador de carácter fuerte, que tuvieron encontrones, algunos incluso se hicieron públicos en su minuto con entrenadores que lo negaron, ¿cierto? Y que la prensa los ventiló, pero bueno, es un jugador que se imponía en el medio campo y que también tenía en cancha un argumento que era súper, súper importante, que lo desarrolló bastante, que era ese pelotazo largo, que siempre encontraba descubierto a los punteros. Entonces, aportó muchísimo, son cinco años y como dice el Tati, uno no podría estar más de acuerdo que Agüed participó de la etapa más gloriosa de la Católica quizás de su historia. Son siete campeonatos. Seis años, perdón. Estuvo en el Tetra. Súmale uno más, seis años. ¿De 2017? Sí, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ajá, llegó en julio, sí. Sí, sí, algo más de eso. Entonces, participó, claro, del tetracampeonato, tres supercopas, o sea, un jugador que incluso tuvo la posibilidad de ser acogido por una institución como la Católica, que en el minuto más duro, quizás de su vida personal, con esta enfermedad que lo aquejó, la Católica aún así lo sostuvo y por ende, me imagino, Jorge, que eso también es parte, ¿no?, de formar esta familia que tú decías, está la señora, está su hija chiquitita, porque todos deben estar agradecidos. Hay un agradecimiento mutuo en ese sentido de un jugador que le ha dado bastante a la UCED durante todos estos años. Sí, absolutamente, todo eso confluye para que tome la decisión. Y mira que uno piensa, bueno, pero tiene que ver con el hecho de arreglar un nuevo contrato y seguir por la temporada. Ustedes saben que en muchos casos se va dando cuando los futbolistas van avanzando en edad. Bueno, tienen que resignar parte de su sueldo. Fíjate que no se llegó a eso. Nosotros reportemos el tema y simplemente fue una decisión, primero de Agüed, familiar, indudablemente, para ver qué va a ser en el futuro. ¿Por qué? Porque hay otra frase que resume muy bien y que fue la última que quedó dando vuelta aquí en la conferencia. Es que, mira, siempre es difícil terminar arriba en un equipo. Pero, en realidad, con la decisión que he tomado, dijo Luciano Agüed, más o menos esa fue su palabra, estoy tranquilo. Y claro, en el fondo es retirarse en el éxito y no ver cuando muchas veces se habla de que el fútbol te retire o tú te retiras del fútbol. Bueno, en este caso te retiras de un club, porque él ha dicho que va a seguir jugando. ¿Dónde? No lo sabemos. Pero es una situación similar a la del Chapa fue en salida en su momento, con los matices, obviamente, porque son diferentes casos, pero que apunten hacia lo mismo. Trae a Mario Salas a Luciano Agüed, él era el entrenador de la Universidad Católica, en ese año 2017, donde la UC le va derechamente mal. Y si uno empieza a mirar en los campeonatos que estuvo, el del 2018 con Beñat San José fue fundamental. Fue fundamental donde se paraba él en el mediocampo, cómo jugaba en el medio de la Católica respecto a la línea en que se ubicaba Luciano Agüed en la cancha. Pero además se transforma en especialista en penales, muchos goles, convertía hartos goles, tenía un buen chimbazo de afuera del área. Y después, bueno, la especialista llega a San Pedro y en fin, va cambiando, va mutando, va perdiendo cantidad de goles, no siendo la responsabilidad de él, no llegó como goleador. Pero un futbolista que le aporta harto al club, al fútbol chileno en este tiempo. Y él, además en la conferencia, agradecía mucho el respeto que siempre se le tuvo. Siempre, yo me acuerdo, las pocas veces que lo entrevistamos siempre agradecía eso. Era fundamental para él, con el tempo, con el carácter, con el género que podía tener, el tener ese aprecio de respeto que se le tenía en el momento de hacer la crítica respectiva, que siempre está basada en el fútbol.